Primera parte. Sonidos. Una letra es un símbolo que representa de manera gráfica un sonido. Piensa en los sonidos que en inglés representan estas letras. Escucha los sonidos. Por medio del aparato fonador podemos producir dos tipos de sonidos. Sordos como... No vibran. Sonoros como... Sí vibran. Hace el siguiente experimento. Coloca tus dedos sobre la garganta. Produce los siguientes sonidos y siente si hay o no vibración en las yemas de los dedos. Si sientes vibración, el sonido es sonoro. Si no sientes vibración, el sonido es sordo. Segunda parte. Pronunciación ED. La mayor parte de los verbos en inglés son regulares, no cambian y su forma pasada termina en ED. Por ejemplo... Learn. El pasado es learned. Watch. El pasado es watched. Enjoy. El pasado es enjoyed. Park. En pasado es parked. Pero... ¿Cómo pronunciar esta terminación ED? Regla número uno. Si al decir un verbo el último sonido que produce ese sonoro, entonces ED se pronuncia D. Learned. Regla número dos. Si al decir un verbo el último sonido que produces es sordo, entonces ED se pronuncia T. Parked. Debería. Saver. Sabed. Faxed. Terminado. Condri Ceso. Y enfriado. H Patriar. Fierzo. Indie opportunity. Escribir. Regla número tres. Si al decir un verbo el último sonido que produces es d o t, entonces ed se pronuncia ed. Added. Waited. Needed. Trusted. Minded. Acted. En resumen, si el último sonido del verbo es sonoro, la terminación ed se pronuncia d. Si el último sonido del verbo es sordo, la terminación ed se pronuncia t. Si el último sonido del verbo es d o t, la terminación ed se pronuncia como una sílaba. Completa. Added. Hola, soy Rafael Mestre y espero que este video te haya ayudado a pronunciar mejor la terminación ed de los verbos regulares en pasado en inglés. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.